Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida a Compensar y que le puedo colaborar. Doctor, es que... Doctor, es que me arde la cuca. ... ... ... ... yo sin un baño de garzón Filar de cuantorino Filar de cuantorino Yo llegué a Argentina Pronto te tenga venida mi amigo el doctor que eres el editor Fui y quiere la chiquita Me gusta la gente que te gusta la gente una cosa y me gusta Porque me encanta Cse suficionado ¡Oh! Aunque termina da igual Mezcla de huevo y tamal Vente cuerpos y escopentos Te pago en el churri Hace olor a un cristal Todas en oscurición El malo en el autobús El que va por invernal Me quema todo el rostro No viento de pu... Se me cerró la garganta y terminó la razón Desperte bien el hospital Y al tercer día morir Que vivimos en agujeros Y al tercer día moriré 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 No me refugiaré en el coche Yo no le temo a los fantasmas Yo sin ayuda me entiendas más Yo sin ayuda me entiendas más Y al fin suyo escabaré su tumba No me refugiaré su tumba Tengo miedo a los borrachos Tengo miedo a las mañanas Tengo miedo a los domingos Y pavoran las pijamas Y el miedo no anda el burro Y este burro no tiene miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!